Es muy difícil porque hay mucha vergüenza a eso. Muchas personas no quieren admitir que se han permitido estar en una situación así. Bienvenidos a Watch Moyo Español, yo soy Pepe y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de las tragedias de famosos que nadie conoce. Es representante algo que mi mamá quería, que no quería. Así que es importante para mí deslizar de una manera muy definitiva. Para esta lista veremos los relatos menos conocidos de sucesos trágicos que han afectado a personas de alto perfil. ¿Cuál de estos casos ya conocías? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Shania Twain A lo largo de su carrera, Shania Twain ha vendido más de 100 millones de discos y ha sido pionera del movimiento country pop crossover. Pero su ascenso al estrellato no fue del todo color de rosa. En sus memorias de 2011, tituladas From This Moment On, a partir de este momento, Twain contó cómo sobrevivió a una infancia extremadamente difícil antes de alcanzar sus sueños. Según la estrella de música country, tras el divorcio de sus padres, su madre se casó con otro hombre que la adoptó a ella y a sus hermanas. Al parecer, este nuevo matrimonio se volvió violento con el paso de los años, y Twain describió haber sufrido agresiones físicas y sexuales a manos de su padrastro. Para empeorar las cosas, su madre y su padrastro fallecieron en un accidente de coche, dejando a Twain a cargo de sus hermanos pequeños cuando solo tenía 22 años. Keanu Reeves Antes de convertirse en uno de los actores más famosos de Hollywood, la vida y la carrera de Keanu Reeves estuvieron a punto de descarrilarse por una serie de tragedias personales. En primer lugar, su padre abandonó a la familia cuando él aún era un niño pequeño, y Reeves luchó contra la dislexia en su infancia. Cuando su carrera como actor empezó a despegar, Reeves estrechó lazos con su coprotagonista de My Own Private Idaho, River Phoenix. En 1993, la vida de Phoenix tuvo un trágico final como consecuencia de una sobredosis. Luego, en 1999, la entonces novia de Reeves, Jennifer Simm, dio a luz a su hija Ava. Dos años después, Simm también perdió la vida en un choque múltiple. A pesar de todos estos problemas, Reeves ha demostrado una notable resistencia y bondad, y sigue siendo un actor muy querido. ¿Qué piensas que ocurre cuando muermos, Keanu Reeves? Sé que los que nos aman, nos perderán. Jeannette McCordy Jeannette McCordy saltó a la fama como la ruda Sam Pocket en la serie de Nickelodeon, iCarly. Regresó con el mismo papel en Sammy Cat, consolidando su estatus como una de las estrellas más reconocidas de Nickelodeon. Pero aunque parecía que su vida era estupenda en la pantalla, resulta que detrás de cámaras, McCordy estaba lidiando con un montón de traumas. McCordy fue aparentemente presionada por su madre Debra, quien ejerció un control total sobre su vida, de muchas maneras invasivas. Después de que Debra falleciera de cáncer en 2013, McCordy luchó contra trastornos alimenticios y más tarde se retiró por completo de la actuación. Su desgarradora experiencia a manos de su madre se detalla en su exitoso libro de memorias, I'm glad my mom died. Me alegro de que mi madre muriera. Leighton Mister Leighton Mister es probablemente más conocida por su interpretación de la privilegiada Blair Waldorf de la serie Gossip Girl. Pero a diferencia de su papel en la pantalla, Mister tuvo un comienzo bastante complicado en la vida, ya que nació mientras sus padres estaban encerrados en la cárcel. Vivió los tres primeros meses de su vida en un centro de reinserción social, antes de ser entregada a sus abuelos para que la cuidaran. Con el tiempo, Mister se hizo famosa. Pero en la cima de su fama, la relación con su madre se volvió tensa. ¿Qué es lo que es para grabar el teléfono? Miss Blair, quizás tú grabar el teléfono y llamas a tu papá. Quizás él te contará la historia real. Ambas partes se arrastraron a los tribunales por la responsabilidad económica del hermano enfermo de Mister. A pesar de todo, ella mantiene una actitud positiva sobre su educación y cree que no fue tan mala. No tenía nada que me ofrecería necesariamente, así que creo que no importa de dónde vienes, puedes lograr. Dylan McDermott En el universo de La Ley y el Orden, Dylan McDermott ha interpretado al jefe del crimen organizado, Richard Wheatley, en dos series distintas. McDermott es un actor conocido por interpretar a personajes duros, pero parece haberse inspirado en sus experiencias reales para interpretar a Wheatley. Mientras crecía en Nueva York, el actor cuenta que estaba rodeado de mafiosos y que más tarde desarrolló una fascinación por ellos. Un momento crucial en su vida fue cuando McDermott perdió a su madre a edad muy temprana. En aquel momento, se dictaminó que su muerte había sido el resultado de un disparo accidental, pero décadas después se reabrió la investigación y recalificó como asesinato por su novio, que también llevaba una vida criminal. Dave Navarro Considerado uno de los primeros verdaderos héroes de la guitarra del rock alternativo, Dave Navarro creó un legado tocando para las famosas bandas de rock James Addiction y Red Hot Chili Peppers. Por desgracia, su madre no vivió lo suficiente para verlo llegar tan lejos. Cuando aún era un adolescente, la madre de Navarro fue asesinada, junto a su mejor amiga, por su exnovio. Navarro ha hablado abiertamente del profundo impacto que la trágica muerte de su madre tuvo en su vida y del trauma con el que ha tenido que lidiar desde entonces. Tampoco ha tenido problema en hablar de su larga lucha contra los trastornos por consumo de drogas y la depresión. En 2015, Navarro estrenó un documental titulado Morning Sun, en el que se enfrenta a estos trágicos acontecimientos. Didi Ramon Douglas Glenn Colvin, mejor conocido como Didi Ramon, fue uno de los miembros fundadores de The Ramons, así como su bajista y principal compositor. Antes del nacimiento de la legendaria banda de punk rock, Ramon tuvo una infancia dura, creciendo con un padre violento. Pronto recurrió a las drogas como medio de escape y rápidamente desarrolló un trastorno por consumo de drogas. En algún momento, también se ganó la vida como traficante de drogas y trabajador sexual. Pero incluso después de alcanzar el éxito con su banda, Ramon siguió luchando contra su adicción y sus propios demonios personales, y una fuente del sector lo describió como una persona muy perturbada. El 5 de junio de 2002, Ramon falleció a causa de una sobredosis. Jennifer Hudson Dos años después de ganar un Oscar por su papel de Effie White en Dreamgirls, Jennifer Hudson tuvo que enfrentarse a una tragedia devastadora. El 24 de octubre de 2008, los cadáveres de su madre y su hermano aparecieron en el interior de su casa. En un principio, se denunció la desaparición del sobrino de Hudson y se emitió una alerta a Amber sobre él. Sin embargo, el FBI también lo encontró muerto tres días después. Los tres individuos habían sido tiroteados y el principal sospechoso de sus asesinatos era William Balfour, el ex marido de Julia, la hermana de Hudson. Balfour fue a juicio en 2012, durante el cual Hudson declaró como testigo. Finalmente fue declarado culpable y condenado a tres cadenas perpetuas consecutivas. No matter how negative things are, you always find the positive. Your mom told you that. She used to always tell me that. Trevor Noah So if I was playing in the street, the police would have arrested me. Yeah! You know there were kids who never knew what their wife meant was. En 2016, el célebre cómico y expresentador de The Daily Show, Trevor Noah, publicó un bestseller de memorias titulado Born a Crime. Esta etiqueta estaba inspirada en el nacimiento real de Noah, que en 1984 fue el resultado de una relación ilegal. Noah nació durante la época de la segregación racial en Johannesburgo, Sudáfrica, de padre blanco y madre negra. En aquella época, las relaciones interraciales estaban penalizadas en el país. Más tarde, su madre se casó con otro hombre, que era violento con ella y con Noah. En 2009, el padrastro de Noah, Abel Shingange, disparó a su madre en la pierna y en la cabeza. Pero ella sobrevivió milagrosamente. Shingange fue declarado finalmente culpable de intento de asesinato. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Viola Davis Hoy en día, Viola Davis es una de las actrices más famosas de Hollywood, ganadora de un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Pero llegar a ese nivel de prominencia fue sin duda una ardua batalla. Davis creció en un barrio predominantemente blanco de Central Falls, Rhode Island, y describe la extrema pobreza que padeció en su infancia. Según la estrella de Woman King, el matrimonio de sus padres estuvo lleno de violencia doméstica y sufrió acoso racial por parte de los niños de su escuela. Al proceder de un entorno desfavorecido, Davis tuvo que enfrentarse a la falta de recursos y a la escasez de oportunidades, lo que supuso un obstáculo importante para ella. A pesar de todo, Davis es una figura influyente en la industria y utiliza su plataforma para defender una mayor inclusión. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!